Bueno, papi, oiga, don Oscar, mire, aquí dice Jonathan Calderón, que por favor me le mande un saludo, que él está en Cartago, y que es un fiel votante suyo. Bueno, un saludo para el costarricense Jonathan Calderón, y Campeche y Gordo, aprovecho la oportunidad para mandarle saludos a Valeria. Mire, por favor, don Oscar, yo lo trato a usted, don Oscar, con mucho respeto, si me va a decir, gordo, dígame, don Gordo. Ah, don Gordo. ¿Qué es eso de gordo a secas? Muy seco. Eso no puede ser. Oiga, que nos están escuchando desde Naranjo, mi amiga Valeria Salazar. Oiga, usted sabe que yo tuve la joyería de Naranjo hace muchísimos años. ¿En serio? Sí, yo tuve la joyería ahí en la casa de los Mora. ¿Usted conoció ahí a los Mora, al que fue diputado? No, solamente conocí a los Fresas. ¿A los Fresas? Sí. Ah, bueno. Bueno, está bien, me saluda a Miguelito Rodríguez, que era dueño de la ferretería. Don Gordo. Don Gordo, estoy aquí en París. Ajá. ¿Está rajando o está contando? Ah, no, 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 contando en un lugar muy sencillo y, bueno, aproveché para prender la computadora y hablar con ustedes un rato. Bueno, yo le agradezco mucho que usted me haga el favor de mandar a Comerciales. Bueno. Me puede mandar a Comerciales. Gracias por estar enfarandoleando. Ahora nos vamos a una pausa comercial cantando. ¡Ay, papi, qué bárbaro! Que vamos a Comerciales, donde vengo a parodiar. Vamos a los comerciales y luego vamos a regresar. ¡Ay, papi, qué bárbaro! ¡Ay, papi, qué bárbaro!